La sección 23, la del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, si los números no nos confunden, incrementa aproximadamente un 15% el presupuesto respecto al ejercicio de 2018, más de 121 millones de euros. Sin embargo, las partidas para la Secretaría General de Reto Demográfico solo representan 17 millones de euros. Es para nuestro entender una cantidad mínima y, sin duda, esperamos, porque hemos escuchado las palabras de la ministra de Hacienda, que el programa va a crecer en un futuro. Lo esperamos, es necesario, 17 millones, obviamente, para tamaño reto parece una cantidad insignificante. Es cierto que, como se nos dice y como compartimos, la política de lucha contra la despoblación o por el reto demográfico no puede ser nunca una política sectorial. De hecho, el fracaso hasta ahora de las políticas de lucha ha sido por su carácter sectorial. Es la política que aplica en muchas de las comunidades autónomas y es la política que han utilizado otros gobiernos anteriores encima con consignaciones presupuestarias muy exiguas. Realmente, la política de ser transversal ha de impregnar todos los ministerios y, por eso, la mayoría de nuestras enmiendas en este campo iban orientadas a la creación de un plan interministerial de lucha contra la despoblación. Esas enmiendas se quedaron casi todas ellas vetadas por el Gobierno porque suponían unos incrementos de gasto, aunque habíamos aportado una forma de incluir nuevos ingresos, pero parece que no era la técnica presupuestaria adecuada. No obstante, el objetivo sigue siendo ese. Creemos que las partidas deben incrementarse sustancialmente, creemos que deben impregnar todo el ministerio y, por eso, en una de nuestras enmiendas pedimos una enmienda no económica, pedimos que se realice una lectura transversal de las acciones de los ministerios. A todo eso se le dé la forma de un plan de reactivación de zonas despobladas, tal como mandató esta misma Cámara en una moción aprobada en junio y podamos con ello, por un lado, visibilizar la acción del Estado contra la despoblación de una manera más eficaz. Por otro lado, seguir su cumplimiento y evaluar el resultado de esas políticas. Sabemos que es un trabajo administrativo importante, pero creemos que merece la pena contribuir a visibilizar toda la acción del Estado porque, si no, una política que se ha definido como uno de los cuatro pilares en los que se sustenta el plan de reactivación y de recuperación del país quedaría un poco difuminada en las acciones de los distintos ministerios y creemos que merece dar esa oportunidad y esa evaluación global del conjunto de actuaciones, como usted ha mencionado hace un momento, creo que hablaba de 40 medidas o 40 grupos de presupuesto. Esta política que no es sectorial y este programa interministerial creemos que deben ser el reflejo de una mayor ambición, o sea, si alguna pega tenemos respecto a las actuaciones que se nos han descrito, es que echamos en falta una mayor ambición. También reconocemos que es el primer año, el primer año que se aplica una partida específica, que los presupuestos contemplan el problema como un problema a atajar, pero reclamamos mayor ambición porque el problema es tan serio, tan, diríamos, profundo y tan compleja su solución que no podemos no intentar todo lo posible. Dentro de las enmiendas que nos quedan vivas en esta sección, creemos que tiene en especial importancia una que hace referencia al apoyo al empleo público de la Administración en el mundo rural y en las zonas con problemas de despoblación. Hay muchas plazas de funcionarios públicos o de empleados públicos que quedan sin cubrir, que quedan en situación de interinidad, que no se consiguen asentar en la persona que va destinada allí y por eso proponíamos una enmienda, un complemento específico de destino que apoye ese mantenimiento. También es muy importante, no son cuestiones directamente de su ministerio, pero sí que tiene mucha relación con él, por ejemplo, ante el abandono que está sucediendo de las entidades bancarias de los pequeños pueblos, que en consonancia con una enmienda que presentó precisamente su grupo en el Senado, se configuren los cajeros multientidad y se distribuyen en todas las localidades que dejan de tener servicios bancarios. Especial atención para nosotros, y también lo ha mencionado, tienen los convenios de transición justa. Pues son quizá la herramienta imprescindible para que el proceso de transición ecológica sea visto por la sociedad como un proceso asumible y que no repercute de forma sustancial en el futuro de los territorios. Debe garantizarse el futuro de todos los trabajadores y debe garantizarse el futuro de la actividad económica en todas las comarcas afectadas. Por ello, también hemos echado a faltar mayor importe presupuestario en ese convenio. Perdón, señor Guitarte, espero un segundo porque hay demasiado rumor en la cámara. Les pido un poquito de silencio, por favor. Gracias. Y en concreto, en nuestro caso, el que afecta al cierre de la central térmica de Andorra, pues comentarle, como usted ya sabe, que la central térmica ya se ha cerrado, que el convenio todavía no ha sido aprobado, que hay una esperanza y una urgencia en que se anuncien las medidas y, bueno, colateralmente pedirle que de nuevo intente que, por ejemplo, la central térmica existente no se derribe, que se mantenga, que se mantenga en sus torres. La torre principal es la tercera estructura de hormigón más alta de España, las tres torres de ventilación, porque creemos que es un patrimonio arquitectónico e industrial de valor incalculable y un vestigio de la historia de este territorio, que ha sido siempre un territorio orientado a la minoelectricidad. También tenemos enmiendas relacionadas con la rehabilitación de la vivienda en el mundo rural. Creemos que ha de hacerse un esfuerzo por adecuar la partida presupuestaria destinada a vivienda, muy específicamente a estos territorios, que no se puede seguir el modelo urbano, que han de estudiarse tipologías residenciales adecuadas. Que para eso ya hubo un concurso en el año 82, un concurso convocado por el Ministerio en aquel momento también de fomento y que ha de tratarse con especificidad al medio rural. Y también, finalmente, otra enmienda que hace hincapié, aunque es también más del Ministerio de Agricultura, de la modernización del sistema agropecuario. El sistema agropecuario ha sido el sustento de estos territorios, debe modernizarse, debe incorporar las nuevas tecnologías y creemos que para ello debe habilitarse una línea de subvenciones importante que permita este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guitarte.